desde una escuela en esta ciudad de Bayamola. Buenas tardes para Yania Miniet, bienvenida a la revista Frecuencia 12, Yuliannis Román, así como María Claudia Zamora, Geilen Estrada, que han llegado hasta el programa para hablarnos acerca del proyecto Mar y Luna. ¿Es así? Mar y Luna. ¿Por qué Mar y Luna? Bueno, es un nombre que escogen las integrantes del proyecto desde su mirada adolescente. Pensando en el mar por la calma y la belleza, y Luna porque cambia de estaciones y la adolescencia, como etapa del desarrollo humano, también tiene cambios. La instructora de arte fue quizás la gestora de todo este proyecto desde la escuela Marcos Ramírez. Si es un proyecto que nace de un sueño, para vincular la pedagogía con la música y para mostrar cómo con esta etapa del desarrollo humano, o la adolescencia, se pueden hacer cosas desde lo estético, desde lo cultural, que presenten algo más lindo, más bonito, más hermoso. Qué bueno. Háblame de la idea fundacional del proyecto. Bueno, realmente este proyecto, Mar y Luna, bueno, nosotros los instructores de arte somos los encargados de rescatar nuestras tradiciones, queremos rescatar también todo ese repertorio cubano que a veces se va perdiendo. Principalmente estamos trabajando el trovador Silvio Rodríguez, realmente canciones que hemos trabajado como El Necio, Pequeña Serenata Diurna. Y qué bueno, justo ahora en los 50 años del movimiento de la nueva trova. Además, en el proyecto nosotros versionamos los temas, que eso también es una estrategia que estamos utilizando para que el adolescente se motive realmente, y así ellas se sienten bien y lo van, lo disfrutan. Ahora, ¿es solo de hembras el proyecto? Sí. ¿Sí? Actualmente sí, pero estamos incorporando, queremos incorporar también varones. ¿Por qué inicialmente solo con las hembras? Bueno, realmente es una etapa bastante complicada. ¿Y los varones fueron un poquito reacios al proyecto? No, ellos más bien se van por los instrumentos, quieren aprender a tocar guitarra, en general. Pero sí, ya siempre dan el paso al frente. Pero me gustaría que fuera más inclusivo y que los varoncitos no queden fuera. Ya lo estamos trabajando, ya lo estamos trabajando los nuevos estudiantes. Bueno, y en el caso de ustedes, que son la razón de ser del proyecto Mariluna, ¿qué me pueden contar del proyecto? ¿Qué les ha aportado? ¿Por qué se insertaron en esta idea de la escuela? Bueno, el proyecto Mariluna, para mí, ha sido una experiencia maravillosa, ya que en este espacio nos ha aportado confianza, conocimiento, cultura, y sobre todo, nos ha hecho crecer como personas y nos ha inculcado el amor por el arte. Mira qué bien. ¿Y en tu caso? Bueno, también el proyecto nos ha ayudado a conocer varias personalidades dentro del arte, como es Tim Cremata, quien es un gran artista. Y conocer más sobre la cultura cubana, que es tan amplia y tan hermosa, y las letras de Silvio. Mira, qué bueno. Y yo quiero destacar algo. Y es que muchas veces criticamos a los adolescentes, porque en los dispositivos digitales, en el móvil, en fin, en la laptop, en el tablet, la música que escuchan a veces no es la que mejor letra tiene, la que mejor mensaje tiene. Los materiales audiovisuales que tienen ahí, tampoco son los que aportan mucho a una formación cultural. Y qué bueno que desde la escuela, desde las canciones de la nueva trova, versionadas quizás con un aire musical mucho más actual, mucho más moderno, pues ellos puedan acercarse a este repertorio, que como dijo el presidente cubano, voy a utilizar su frase, han acompañado al pueblo en la banda sonora de los cubanos. Entonces, esta generación de cubanos, que hoy están en la secundaria, son los que van a llevar la conducción del país dentro de 8, 10, 12, 15, 20 años. ¿Y qué banda sonora van a tener ellos? Entonces, ese reggaetón ruidoso y que habla en términos de discriminación, que habla en términos de marginalidad, no puede ser. Entonces, es una tarea de todos. Y qué bueno que salga este proyecto de Mariluna, Mariluna, en la escuela Marcos Ramírez, en esta ciudad de Bayamu. Y en esta etapa de la adolescencia, que es muy difícil moldearles también, porque ellos se van mucho por las nuevas influencias, ¿verdad? Nuevas tendencias, todos los grupos foráneos. Y entonces, que ellos logramos rescatar nuestra tradición, nuestra cultura, es difícil, pero se puede. Siempre versionando, Y fíjate, yo hablaba del reggaetón, vaya, la música urbana. Alguien me dice que la música que hace Teniente Rey no es música urbana, es música urbana, pero tiene otro mensaje. Es la letra, el mensaje que lleva. Entonces, eso es lo que buscamos. Y que esa cultura de esta generación se siga enriqueciendo. Qué bueno, muchas felicidades a la instructora, a la profe, a las niñas que hoy forman el proyecto, y los varoncitos de la escuela, vamos a sumarnos y vamos a ponerle también el sello de los varoncitos ahí, ¿no es verdad? Voy a agregar, Junel, que hace poco fuimos reconocidos por la provincia de Educación y tuvimos el honor de recibir este reconocimiento en manos de la ministra de Educación. Qué bueno, ese reconocimiento a la unidad artística Mariluna. Qué bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido, felicidades, de verdad, por este interesante proyecto, ya no nos queda tiempo para más. Nos vamos a despedir sábado y domingo de por medio, volvemos el lunes, dos en punto, en una revista que si se parece a alguien, es a usted.